Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 confirma el número de competencias sprint de la próxima temporada 2024 y habla acerca de posibles novedades y bueno, como sabemos hace algunos días se reveló de manera oficial el calendario de la nueva temporada 2024 de Fórmula 1 y ahora el CEO de la categoría reina del automovilismo internacional Stefano Domenicali aborda la cuestión de las competencias sprint y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Stefano Domenicali como la Fórmula 1 ya dieron a conocer el calendario de la máxima categoría mundial del automovilismo para la siguiente temporada 2024 que está compuesto nuevamente por 24 competencias que en principio iban a tener lugar esta temporada lo que supone el regreso del Gran Premio China y también el Gran Premio de Mila Romaña luego de la repentina cancelación de la competencia en Imola que sobrevivió esta temporada a causa de las torrenciales lluvias en esa región de Italia y bueno, y a pesar de que el calendario definitivo llegue con bastante antelación respecto a otras oportunidades queda por saber aún cómo se va a realizar el reparto de las competencias sprint de cara a la siguiente temporada desde que en 2023 posean una nueva evolución por parte de los mismísimos organizadores con la introducción de la clasificación shootout del día sábado y bueno, con esto y en vistas a ir aclarando la base de este formato de cara a la siguiente temporada el actual CEO del Gran Circo sea Stefano Dominicali habló con el medio Motorsport acerca de los fundamentos de las competencias cortas de la que ya se han visto dos en 2023 con otras cuatro restantes hasta final de año y bueno, habrá seis carreras sprint y anunciaremos creo que en septiembre porque tenemos una reunión de la comisión de Fórmula 1 programada para el fin de semana de Gran Premio Bélgica eso comenta el mismísimo Dominicali según recoge el medio Motorsport apostando por repetir la fórmula de seis competencias al sprint a lo largo de las 24 competencias de la temporada que viene de la temporada siguiente aunque todavía con muchos aunque todavía con muchos detalles para decidir cuáles serán los eventos seleccionados y bueno, sin embargo el máximo responsable de la FOM ya adviertas acerca de algunas pequeñas modificaciones de cara al año siguiente tales como un nuevo tipo de premio ante un tipo de logro que hasta ahora solamente lo logró el neerlandés Vicampión Mundial Max Verstappen y bueno, hay una propuesta que me gustaría hacer en línea con el concepto de Grand Slam es que los pilotos que obtienen dos polels y las dos carreras ganadas durante el fin de semana deberían ser reconocidas con algo extra lo que representa bien la empresa deportiva que ha logrado eso detalla el antiguo team principal de Scudia y Ferrari acerca de una propuesta de Grand Slam que las dos únicas versiones de nuevo formato sprint ya encontró un ganador que es el neerlandés Max Verstappen a lo largo del reciente Gran Premio de Austria y bueno, pese a no quedar definido en qué consistiría este tipo de recompensa si se informa que remotamente este Grand Slam que se traduciría con puntos extra lo que hace más probable que se convierta en algún tipo de recuerdo para el piloto ganador y bueno, lo que sí pretende dejar claro Stefano Domenicali es que la Fórmula 1 no pretende incluir grandes revoluciones como la de este año en un formato sprint que pretenden consolizar y asentar y bueno, esto establece el director italiano para terminar no hay grandes novedades en el frente del formato queremos estabilizar los seis fines de semana con la carrera sprint y respetar los hábitos de los aficionados de toda la vida y con esto me despido, adiós, comifuera, chao